Todo va a estar listo, vaso lleno de pisto, primer pa' sacar la pistola y push al disco Están mirando la vida por mis ojos, están mirando la vida de los focos Yo he estado aquí desde el primer día, en Los Ángeles, el güero haciendo movidas En la día, noche, fuera, sía, soy el ref, arriba todavía Todo va a estar listo, vaso lleno de pisto, primer pa' sacar la pistola y push al disco Están mirando la vida por mis ojos, están mirando la vida de los focos Yo he estado aquí desde el primer día, en Los Ángeles, el güero haciendo movidas En la día, noche, fuera, sía, soy el ref, arriba todavía Estoy enfadado, pero estoy calmado, sin odiar, pero no tengo pado Con ganas, pasado el miedo, mi vida es la vida, una vida de la quiero Con niños y rayas de las calles, años de que era campa, aquí yo falle Y en mi mente estoy mageado, y mi clica puro, lado malo Por lo que no calles con pistoleros, si nos conoces a ver, nos miren miedo Con mis hermanos atrás de mí, si te arrimas, tú vas a sufrir Es que la vida que vi en los compañeros, nada por mí estaba regalado Sobre, pero sobre, la tripa por la tripa, pero nada me hace falta Todo va a estar listo, vaso lleno de pisto, primer pa' sacar la pistola y push al disco Están mirando la vida por mis ojos, están mirando la vida de los focos Yo he estado aquí desde el primer día, en Los Ángeles se fueron haciendo movidas En la mía, no se fue la silla, soy el jefe, arriba todavía Bien, bien, como cuando una cosa y otra yo la he fumado Y yo te amo mi vida, malo, de la lado este palo Señor Sixer, no tengo gente, pero yo tengo dos fileros y un machete Y los puños aquí pa' tu frente, y dos libras y escapa' tu mente Si la vida que vi en los compañeros, nada por mí estaba regalado Sobre, pero sobre, lágrima por la tripa, pero nada me hace falta Todo va a estar listo, vaso lleno de pisto, primer pa' sacar la pistola y push al disco Están mirando la vida por mis ojos, están mirando la vida de los focos Yo he estado aquí desde el primer día, en Los Ángeles se fueron haciendo movidas En la mía, no se fue la silla, soy el jefe, arriba todavía Todo va a estar listo, vaso lleno de pisto, primer pa' sacar la pistola y push al disco Están mirando la vida por mis ojos, están mirando la vida de los focos Yo he estado aquí desde el primer día, en Los Ángeles se fueron haciendo movidas En la mía, no se fue la silla, soy el jefe, arriba todavía Yo he estado aquí desde el primer día, en Los Ángeles se fueron haciendo movidas Vamos a hacer listo, va a estar listo, vamos a hacer listo, vamos a hacer listo, vamos a hacer listo Gracias.